Tema número 7, analíticas prescriptivo. El análisis prescriptivo en las ISTP se basa en los principios de mejora continua y evaluación permanente, ya que tiene en cuenta las decisiones tomadas para ver su impacto, fortalecerlas y o cambiarlas para obtener mejores resultados en las diferentes áreas de trabajo. Las decisiones en esta fase saben qué impactar, cuándo y dónde hacerlo de forma puntual para impactar resultados futuros con base en la experiencia que lleva a comprender qué está pasando y por qué. Dentro de los valores agregados en esta fase están la optimización de los procesos con la evaluación continua, las campañas de fortalecimiento de la identidad institucional, el manejo digital de información que favorezca la ISTP en medios sociales y página institucional, impulsa prácticas de información, capacitación y actualización de los clientes internos y externos de la organización. En esta fase se implementan tres acciones. Una mejora en los procesos institucionales, dando respuesta oportuna a las necesidades y restaurando acciones para la consecución de los objetivos. Creatividad en la generación de acciones estratégicas que mejoren la implementación de planes, reglamentos, manuales y acciones establecidas en la planeación institucional. Socialización y publicación de las acciones favorables. Desarrolladas por los diferentes clientes internos y externos que fortalecen la imagen institucional en el día a día, asegurando los principios y objetivos de calidad que dan origen al licenciamiento, la acreditación y certificación. Según los estudios de Questium Pro, el análisis prescriptivo se encarga de encontrar una solución entre una gama de variantes con el objetivo de optimizar los recursos y aumentar la eficiencia operativa. Esta herramienta utiliza diferentes técnicas de simulación y optimización para señalar el camino que realmente conviene seguir a las ISTP. La analítica predice lo que ocurrirá, cuándo ocurrirá y las razones por las que ocurrirá. Su trabajo consiste en sintetizar de forma automática grandes datos, ciencias matemáticas, reglas de negocio y aprendizaje automático para hacer predicciones y sugerir opciones que ayuden a decidir. Va más allá de predecir los resultados futuros, ya que también sugiere acciones para beneficiarse de las predicciones y mostrar al tomador de decisiones las implicaciones de cada opción. El análisis prescriptivo se basa en investigación de operaciones, análisis predictivos, técnicas matemáticas y estadísticas. Mediante su aplicación se busca determinar las limitaciones de cada supuesto con base en el estudio de datos y la aplicación de algoritmos matemáticos y técnicas probabilísticas. Podría decirse que es un aprendizaje que se adapta para conseguir y ofrecer el mejor resultado posible en cada situación real que se debe afrontar. Importancia del análisis prescriptivo. Question Pro enfatiza que, gracias a la información obtenida a través del análisis prescriptivo, es posible que las instituciones educativas tomen decisiones futuras como calcular las vinculaciones laborales que tendrán los estudiantes con base en sus perfiles y requerimientos de las empresas del sector. Conocer las tendencias de contratación de acuerdo con las necesidades de formación del sector y las necesidades de la comunidad. Predecir las necesidades en cuanto a equipos, los fallos que pueden presentar, lo que previene a realizar mantenimientos en el momento oportuno. Beneficios del análisis prescriptivo. Optimización de procesos, campañas y estrategias formativas. Reducción de compras y organización de mantenimientos productivos. Reducción de costos en compras innecesarias para hacer mejores inversiones. Aumenta la probabilidad de enfocar y planificar de forma adecuada los instrumentos de gestión desde el equipo directivo de las ISTP para el crecimiento interno. Ventajas del análisis predictivo. El análisis prescriptivo puede beneficiar a las instituciones educativas, ya que ayuda a planear estratégicamente el cuidado mediante el uso de análisis para aprovechar los datos operacionales y de uso combinados con datos de factores externos, tales como datos económicos, tendencias en formación de población e instituciones y tendencias de necesidades empresariales empresariales y contratación para planificar con más precisión futuras inversiones. 1. Utilización del equipo. 2. Capacitación del personal. 3. Fortalecimiento de los perfiles de formación, entre otros. En la industria de la salud ayuda a planear estratégicamente el cuidado mediante el uso de análisis para aprovechar los datos operacionales y de uso combinados con datos de factores externos, tales como datos económicos, tendencias demográficas de población y tendencias de salud de la población, para planificar con más precisión futuras inversiones de capital y la utilización del equipo, entre otros. Otro de los beneficios es en el sector energético y los servicios públicos. Los precios del gas dependen de la oferta y la demanda, así que los productores de gas y las empresas de servicios públicos tienen un gran interés en predecir con mayor precisión los precios del gas para que puedan bloquear en términos favorables mientras se cubren los riesgos a la baja. En la industria del comercio, el análisis prescriptivo ayuda a destacar las preferencias del cliente para maximizar la probabilidad de una venta. El análisis prescriptivo aprende de historial de transacciones anteriores, de las interacciones con los clientes y de las preferencias seleccionadas para preferir...